Los programas de conservación del empleo en toda Europa han mantenido a millones de personas en sus puestos de trabajo. Ahora que llegan a su fin, ¿qué pasará? El objetivo de la Unión Europea es una Europa social fuerte, que saiga de la pandemia. Su plan de acción de pilar de los derechos sociales establece tres objetivos que deben alcanzarse para 2030. Al menos el 78% de los adultos deben tener un empleo. Y al menos el 60% debería participar en un curso de formación cada año. El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debe reducirse en al menos 15 millones. Para ayudar a financiar esto, el Fondo de Recuperación y el Fondo Social Europeo Plus entran en escena. La Comisión Europea recomienda que los países creen nuevos puestos de trabajo apoyando a los emprendedores y formando a las personas en nuevas habilidades para que consigan empleos en sectores en crecimiento como el ecológico y el digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!